Twitter, arroba la voz tuazteca este lunes se festeja el final de la voz y Belinda, la choch, favorita de muchos, se lució con un bonito look que la hace lucir como un ángel, desde el inicio de... Esta temporada del concurso musical, la joven cantante nos ha sorprendido cada día con sus vestuarios, muchos han resaltado su belleza, aunque hubo uno que otro que le consiguió varios memes y críticas. Sin embargo, para este lunes Beli decidió usar un mini vestido plateado, con un pronunciado escote y un accesorio en la cabeza, que simula una aureola. Lo cierto, es que su look ha robado más de un suspiro entre el público presente y los usuarios de redes sociales. La semana pasada, Belinda no fue tan afortunada al escoger su vestuario y se volvió blanco de varios memes que circularon por internet. Te puede interesar, ex esposa de Danilo Carrera reacciona al romance de él con Michelle Renaud Teleformula en vivo Let's Blockades. Guay. 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 Gracias.